y justamente para hablar de este tema yo le agradezco muchísimo que nos visiten aquí en el estudio Aram Barra que es uno de los dos amparados de este fin de semana la otra pues es una famosísima chef a quien le mandamos un beso y un abrazo a Josefina Santa Cruz pero el tuyo, el amparo que tú obtuviste Aram, que bueno pues además de ser uno de los estudiosos del tema de cannabis y de regulación de drogas en nuestro país así que merecidísimo que lo hayas tenido tú, tú has sido activista del tema desde hace muchísimos años pues el tuyo es el que ya sienta jurisprudencia bienvenido Aram, el amparado, Aram Barra, el amparado Rosemary Safi, pues también una de las cabilderas que ha estado en este tema desde hace muchísimos años has estado con el Congreso en México, por supuesto con todas las organizaciones no gubernamentales y trabajando el tema desde hace muchísimo tiempo también en nuestro país muchas gracias por visitarnos y Víctor Gutiérrez, el ex coordinador de proyectos de política pública de México unido contra la delincuencia muchas gracias por acompañarnos no quiero dejar de mencionar antes de arrancar esta mesa que se invitó también a CONADIC, que es el Consejo Nacional para las Elecciones y dijeron que no venían porque eso era una cuestión política que a ellos no les competía y que todo lo iba a manejar a Cofepris entonces bueno, le hubiéramos podido dejar ahí una silla vacía a CONADIC pero ya no la pusimos pero estaba invitado pero no quisieron venir no quisieron venir a esta mesa ok, a mí me da la impresión y es lo primero que les voy a preguntar ustedes me dirán, porque los expertos son ustedes de que con este amparo y esta jurisprudencia México para efectos prácticos ya legalizó el uso de la marihuana lúdica pero no se atreve a mencionarlo de esa forma ¿estoy en lo correcto o estoy equivocado? pues yo creo que el debate está ganado justo que CONADIC no está aquí presente te dicen mucho al respecto durante los últimos años ha habido un avance muy importante en el debate en cuáles son los argumentos en las razones y creo que el criterio que marca la Suprema Corte con este quinto amparo del cual tengo el honor de ser quejoso es justamente un criterio que ahora comparte con todos los juzgadores del país sin importar la esquina o el rango que tengan o la esquina del país en el que trabajen ahora cuando se enfrenten a casos con la misma materia pues van a tener que decir recoger el criterio de la Corte el día de hoy sabemos que hay alrededor de 10 mil personas en prisiones federales purgando penas por posesión simple de marihuana sin intención de venta sin ningún otro delito sucediendo al mismo tiempo entonces creo que es importante para todas esas personas sobre todo jóvenes personas de escasos recursos mujeres indígenas que terminan frente a un juez por delitos de bajo impacto por delitos no violentos de drogas que ahora el juez pueda reconocer que hay otras formas de lidiar con el tema que no el derecho penal que tendría que ser la última herramienta del Estado para responder a esto no es la medida más apropiada para tratar el tema de drogas o sea está muy entre azul y buenas noches todavía el tema en todo caso así es el amparo la Suprema Corte de Justicia le da vista al Congreso que se hizo este cambio y tiene algo así como 90 días para modificar la ley sin embargo creo que esto no va a tener que ser necesario por una sencilla razón Morena tanto Mario Delgado como coordinador de los el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado Monreal ya dijeron que ellos van por marihuana total van a presentar iniciativas que respeten lo que dice la Suprema Corte de Justicia y hasta más allá el problema que enfrentamos el día de hoy es la publicación de unos lineamientos por parte de COFEPRIS Yuri no sé si diste la noticia hace ratito la dimos previo a esta al arranque son unos lineamientos totalmente fuera de la ley es un invento de la COFEPRIS hace un año y medio se aprobó en la Cámara de Diputados bueno en el Congreso la ley se modificó la ley general de salud y se permite la marihuana medicinal desde entonces desde entonces la COFEPRIS estaba obligada a sacar un reglamento no lo emite y hoy sale con unos lineamientos que eso es una locura ¿no? porque cuando vemos que hay personas que necesitan necesitan porque su padecimiento pensamos en la niña Grace ¿no? por ejemplo su padecimiento requiere de cannabis medicinal es una locura porque tienen que importar el medicamento necesitan un permiso especial para que todos lo puedan importar no se puede fabricar en México es toda una locura que nos ha metido en un berenjenal terrible siendo además uno de los principales productores de cannabis este ¿no? es como esquizofrénico todo este tema ¿no? Víctor pues en México unido contra la delincuencia estamos muy tristes porque todos los días recibimos pacientes que necesitan tener acceso al cannabis medicinal esto por ejemplo son síndromes súper extraños como el síndrome de Duce el síndrome de Lennox y generan resistencia a los fármacos eso es lo impresionante genera resistencia a las medicinas y en los lineamientos que hoy nos da Cofepris solamente permite la importación de medicinas Cofepris de facto está sentenciando a todos estos pacientes a sufrir todos los días a exponer su vida a convulsiones a ataques demasiado severos que fácilmente podrían ser acompañados con un médico para recibir un tratamiento de cannabis medicinal es extraño porque además en el jurídico de Cofepris ya hay resoluciones que reconocen el autocultivo con fines medicinales y les ordena dar la semilla a los pacientes y aún así exponen estos reglamentos que se limitan únicamente a la importación de medicamentos pero no es un reglamento la locura un lineamiento solamente puede decirle qué hacer a los subordinados de esa dependencia y con este invento que se aventó hoy Cofepris quiere regular a los ciudadanos es más quiere coartarle el derecho a la salud a los ciudadanos es un invento de Sánchez y Tepos que más bien suena a año de Hidalgo regulatorio suena a que él quiere dar unos permisos antes de irse a eso suena porque está completamente está completamente fuera de la ley solamente se permiten las farmacéuticas y las grandes empresas medicinales extranjeras no permite la producción nacional está fuera de la ley a pesar de que la ley ordena que se cree la industria nacional y se fomenta esto para uso medicinal es un escándalo es un escándalo o sea como que lo que quiere Cofepris ahorita es que puedan producir medicinas con base en cannabinoides importarlas solamente las importan ni siquiera producción nacional que creo ahí el primer caso es para uso lúdico porque son dos cosas distintas si es para uso personal este es el quinto el mío es el quinto amparo de la primera sala el primer amparo que hizo México Unido contra la delincuencia el famoso caso de Smartel el día de hoy 5 de noviembre del 2015 hace tres años resultó en que el presidente Peña Nieto y el congreso de la unión la cámara de senadores hicieron una serie de foros que terminaron en una iniciativa de ley que es esta iniciativa de ley a la que ahora se está haciendo una reglamentación es decir pasamos del mismo debate de marihuana sin importar el uso donde la corte estaba diciendo por primera vez la prohibición es inconstitucional porque contraviene otros derechos fundamentales de la constitución como el libre desarrollo a la personalidad o el derecho a la salud a solo importar marihuana entonces para mí el día de hoy hay que regresarlo al inicio productores por excelencia va a importar marihuana hay que regresarlo al inicio el debate no es ese el debate es queremos un modelo regulado de marihuana completo sin importar el fin ya sea médico recreativo lo que sea pero definir muy bien quién puede producir quién puede transformar quién puede consumir bajo qué circunstancias creo que ese es el debate al que nos está invitando la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplausos para la Suprema Corte con el otorgamiento de este amparo que afortunadamente pues tú tienes Arambarra pero además son decenas de expertos los que han dicho que acaso el primer paso para empezar a combatir la violencia y el derramamiento de sangre en este país que se está desangrando desde hace décadas pues tenga que pasar justamente por la despenalización de las drogas empezando por la marihuana si la política de drogas y la marihuana pues no es la solución a la violencia pero es una condición necesaria para poder empezar a transformar el paradigma de seguridad de volada antes de que nos vayamos nos despidamos los voy a invitar de nuevo porque creo que el tema lejos está de adaptarse pero quiero que me contesten una cosa respecto al amparo que tú obtuviste Aram ya cualquier ciudadano que tenga ganas de sembrar marihuana en su casa y hacer uso personal con fines lúdicos después de esta jurisprudencia ¿puede hacerlo? no ¿por qué? hay que ir a la COFEPRIS meter el permiso ¿para qué? la jurisprudencia solamente obliga a los jueces entonces no obligan ni al policía que realice la detención ni a la Secretaría de Salud ni a COFEPRIS solo a los jueces si estuviésemos en trámite cualquier amparo si estarían obligados los jueces a reconocer estos derechos y otorgarlos sin necesidad de llegar a la Suprema Corte ¿y qué tiene que pasar entonces? ¿qué todavía que va a deshacer la legislación? si yo quiero ahorita sembrar tengo que ir a la COFEPRIS pedir un permiso la COFEPRIS me lo tiene que negar entonces yo voy con un juez cualquiera y el juez me tiene que amparar ya no tengo que pasar el proceso de la Suprema Corte si yo ahorita lo hago sin pedir permiso a nadie entonces el policía me detiene me lleva ante un juez y el juez tiene que respetar lo que la corte dijo y me saca ¿abogado? algo así pero nadie te salva de esa detención de pasarla mal de iniciar un procedimiento en tu contra entonces como a la mexicana todo revuelto todo revuelto todo revuelto y todo horrible esperemos que ya se regule no o sea un millón de leyes para impedir que las cosas se hagan bien en este país esperemos que ya se regule desde el Congreso una buena voluntad vamos a ver si es cierto para que sea el Congreso de la Unión el poder legislativo el que cambie la ley y entonces no haya que ir a hacer un proceso de amparo sino que sea un derecho pues de todas y todos los mexicanos regresan pronto Aram, Rose, Víctor con mucho gusto cuando nos inviten y a ver si Conadica ahora si quiere venir o Cofepris pues a ver si quieren venir ¿no? a decir lo que tengan que decir muchas gracias y muchas felicidades Aram y felicidades a la Suprema Corte porque este tipo de fallos son los que hacen la diferencia para un país como el nuestro Imagen Noticias con Yuridia Sierra lunes a viernes 2pm participa en Imagen Televisión con Yuridia Sierra con Yuridia Sierra